mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor tigre un médico que ronca en esta negra noche neoliberal que duramente nos golpea a los ecuatorianos que vemos la perspectiva del próximo año muy deprimente porque ya sentimos lo que es una deflación y en segundo lugar que auguramos y esperamos y guardamos la esperanza de que desde México se prenda una nueva llama que luego se extienda por Ecuador con Rafael Correa renazca con Lula en Brasil, renazca con Cristina Fernández en Argentina permanezca con Evo Morales y convoque a los venezolanos a una visión diferente en que Maduro opte no solamente por lo que está haciendo sino que se dé cuenta de que lo más importante que tiene que hacer Venezuela es mantener el promedio salarial de América Latina como fundamento del cambio y la estabilidad en ese país mantener el promedio salarial de América Latina a toda costa sea revaluando cada mes los salarios que deben ser fijados en un promedio hablemos de 300 dólares para todos aunque la plata parezca que no salga de ninguna parte pues se pagará con petrodólares como llaman allá el petro se pagará con eso pero está respaldado por una moneda por sus petróleos por su oro y lo más importante que si ese salario se depreció al día siguiente se vuelva a subir en estas condiciones Sudamérica va a volver a renacer pero el factor sorpresa que incide gravitacionalmente en las próximas elecciones de Ecuador es la presencia de la lista 5 la lista de Rafael Correa esta lista era de un candidato a la presidencia Esquivel que tuvo problemas con el gobierno de Lenin Moreno que lo acusó de haber cometido actos dolosos pero como en este gobierno cualquier puede ser acusado de cualquier cosa y la justicia no existe porque se cambió el Tribunal Supremo Electoral el Tribunal la Corte Suprema de Justicia los fiscales son puestos a dedo la prensa hace el hinchamiento mediático ella es la que es juez y parte ella es la que decide quién se quiere quién se va entonces nos queda por reconocer si este que era el dueño de este partido no es una víctima más de una prensa mediática y de una campaña anticorrupción convertida en una religión en un dogma en que no es corrupción si el presidente gana 28 mil dólares porque cobra 14 mil cuando Correa lo cobraba solo 7 mil por sueldo de presidente 7 mil por sueldo de expresidente y 7 mil por sueldo de discapacitado 28 mil dólares mensuales eso no es corrupción eso no es corrupción y lo peor que solo puede trabajar dos horas diarias como máximo cuatro ¿por qué solo puede trabajar dos horas diarias y como máximo cuatro? porque sencillamente no puede controlar sus esfínteres entonces a las dos horas ya los pañales apestan y tiene que salir en segundo lugar porque tiene insuficiencia respiratoria como tiene insuficiencia respiratoria ustedes lo ven que cuando habla habla en frases cortas y cuando tiene iras comienza a ahogarse siente la agonía un momento de disgusto grave para Lenin Moreno ese es el ataúd porque no tiene capacidad de respuesta cardiorespiratoria a un estado de estrés y de esfuerzo físico tiene insuficiencia respiratoria repito ahora en estos 15 días que está fuera del país seguramente se está haciendo exámenes médicos y lo más probable que le digan es que además de tener insuficiencia renal de tener infecciones renal una enfermedad renal crónicas tiene una insuficiencia respiratoria una insuficiencia cardíaca y muy probablemente tiene ya una enfermedad degenerativa severa irreversible que tiene dos días contados sin embargo no va a dejar de pensar en que voy a lanzar como Eisenhower como Deliano Roosevelt aún así a una segunda presidencia es que es un mojigato y como mojigato dice que se va a retirar dice que no lo va a hacer dice que le duele que es mojigato piense siempre que él va a hacer todo lo contrario de lo que dice y acertarán entonces nos enfrentamos ahora a que la lista de cinco tiene candidatos una parte tendrán que ser del partido que le prestó la lista no sabemos cuál es su ética no sabemos cuál es su compostura moral otros serán de los que están con Rafael Correa muchos de ellos seguramente son gente que quiso recibir beneficios de Lenín Moreno pero no les tocó entonces como no les tocó están resentidos otros son individuos que quieren un nuevo espacio y repetir el asalto al poder para recibir halagos premios cash y todas esas cositas nos queda por reconocer quiénes son los candidatos que irán por la lista cinco ya tienen un candidato para la alcaldía de Quito que no sé ni de quién se trata me hubiera gustado saber que esa alcaldesa para la candidata a la alcaldía de Quito era una mujer que luchó mientras era concejal por el habeas corpus para Jorge si tuvo el coraje y la bravura y de plantear y de insistir en el habeas corpus que debía darle la alcaldía de Quito a Jorge Glass esa debería ser la candidata las demás hay que me puse brava con el alcalde eso no perdónenme eso no es para ser candidata por eso le veo muy difícil ganar en Quito al Paco Moncayo sinceramente se los digo no estoy con él pero le veo muy difícil sin embargo me hubiera gustado que el ex ministro de relaciones exteriores no la Fernanda Espinosa el que fue el primer ministro de relaciones exteriores de Lenín Moreno y que le renunció en su cara Lounge Julián Lounge no me acuerdo su nombre bueno él hubiera sido el candidato al alcalde de Quito en Guayaquil séme me hubiera gustado que el candidato a la alcaldía de Guayaquil fuera Patiño ese era el hombre un hombre carajo fajado como se ha fajado un hombre que sabido mostrar la cara y ser franco directo valeroso y así en cada provincia me hubiera gustado que sea esa gente que no se doblegó que no se hundió que no lloró que no mendigó los regalitos de Lenín Moreno pero tenemos lo más importante de todo esto es conseguir que partido y el movimiento Alianza país sea el mayor perdedor de estas elecciones porque es el partido de los cobardes el partido de los hipócritas el partido de los mentirosos el partido de los traidores y eso debe ser la razón para que ellos pierdan y también debemos tratar de conseguir que toda la población se dé cuenta que el partido social cristiano que el creo que el MPD que el Pachacutec todos se consolidaron se unieron para encubrir para proteger a un traidor a un mentiroso muchas gracias